Hola amigos de este bello arte que es la orología hoy os traigo un reloj, un reloj diésel un diésel de Z1496 que, bueno, pues a priori estaría un poco alejado de los gustos del canal porque este es un reloj de una firma italiana de moda pero que sin embargo se ha hecho un hueco en el mundo de los relojes principalmente se ha hecho un hueco porque ocupa un nicho de mercado que en principio a mí no me gusta mucho que son esos relojes de tamaño gigantesco y este es conservador dentro de lo que cabe para lo que utiliza o suele acostumbra a traernos diésel pues ya me estoy imaginando pues relojes del estilo del Big Daddy que son relojes de 52 milímetros o sea, una auténtica barbaridad que hay que hacer bueno, hay que tener buena muñeca para lucirlo y también buenos brazos para llevarlo son relojes quizá demasiado recargados desde luego tienen su público tienen su público porque el volumen de ventas que tiene es realmente elevado bueno, pues diésel ya conocéis es una firma italiana de moda que empezó su ondadura ya por el 1978 en mis tiempos era una firma que quería ir de contracultural en cierta medida, ahora siempre teniendo ese toque chic italiano de contracultura estuvo como contracultura pijismo, pijista, así que estuvo de moda ahí por los 90 sin más, sin más el caso es que sus relojes no están mal en lo relativo a calidad vamos a ver, no esperéis ninguna maravilla ya veis bueno, evidentemente con una tapa cuadrada no podría ser una tapa roscada pero bueno utilizan un cuero de una calidad muy buena eso sí, las correas son dignas de reseñar porque son quizá en este rango de precios que los relojes diésel vienen a costar siempre por encima de los 100 euros 120 dependiendo del modelo 150, 200 utilizan un cuero espectacular un cuero que quizá sea lo mejor del reloj bueno, luego siempre trabajan en acero y se están comenzando a hacer réplicas de relojes que cuestan 100 euros yo no sé lo que se pagarán por ellas desde luego esta no es una réplica y la mejor forma para cerciorarse si es una réplica es mirar si la caja es de acero estas réplicas que se venden por 20 euritos 30 suelen llevar caja de aceleación es muy fácil de ver otra forma fácil de verlo es las correas jamás te van a vender por 20 euros un reloj con correas de cuero vale ya veis que este cuero tiene está hecho en una pieza y es de una calidad muy buena por lo demás que tienen pues lo que tienen son movimientos chinacos son millotas al uso movimientos que te van a dar una durabilidad si los cuidas es decir si cambias la pila cuando cuando se gaste y así te van a dar una durabilidad que yo realmente pues es raro que falle no he tenido ningún caso pero vamos siempre yo creo que puede estar por encima de no sé de igual los 15-20 años es que yo no he tenido ningún reloj realmente que se haya roto o sea conservo relojes con mecanismos millotas que tienen 20 años y bueno ya os digo quizá por por lo que se puede caracterizar este reloj pues principalmente es por su por su tamaño así que la mejor forma de es verlo en la muñeca ya veis que incluso la la correa es tremendamente grande o sea mirad mirad que pedazo de hebilla tiene y bueno el reloj pesa pesa y yo tengo una muñeca de de 21 milímetros y aún y todo la verdad es que me cubre la muñeca totalmente no se hace incómodo este reloj vale se adecua perfectamente a mi tamaño de muñeca para vestir con ropa informal va de lujo y pues hombre lo que podéis ver es que pues el formato de reloj televisor queda bastante bien siempre y cuando no esteda el tamaño de tu muñeca aquí podéis ver que se ajusta perfectamente os voy a enseñar las medidas para que veáis un poquito no os asustéis con el tamaño de las medidas porque va a ser esto ya os digo tenemos el ladrillaco de 48 milímetros y aquí más conservador de mira tiene es 41 milímetros de ancho bueno la correa gigantesca tendrá pues unos 30 milímetros no 28 milímetros de de correa bueno ya veis que si queréis que se os vea que lleváis reloj un cacharrito de estos y vamos se va a dar cuenta que lleváis un diésel hasta el vecino de enfrente así que nada si os gustan estos relojes pues ya sabéis unos 100 euritos y son vuestros y y y ¡Gracias!